El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, recluido en una prisión de Estados Unidos, compareció ante el Tribunal de Paz en Colombia para contar lo que sabe sobre los sangrientos escuadrones de ultraderecha que comandó durante el conflicto armado, con mires a obtener beneficios ante la justicia. A continuación, la historia completa con la agencia AFP. El ex jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso compareció ante el Tribunal de Paz en Colombia. Durante cuatro sesiones, el ex comandante compartirá lo que sabe sobre los sangrientos escuadrones de ultraderecha que comandó durante el conflicto armado. El aspirante a comparecer asumió una posición de bisagra al servir de punto de conexión entre las estructuras paramilitares y sus diversas relaciones criminales con la fuerza pública, con actores económicos, políticos, tanto regionales como nacionales. Preso en Estados Unidos, Mancuso busca que la Jurisdicción Especial para la Paz le otorgue beneficios como penas alternativas a la cárcel ofrecidas a quienes cuenten la verdad y reparen a las víctimas. Solo si amplía la versión que ha dado desde hace casi dos décadas, la JEP considerara recibir su caso. Servíamos de guías de ellos, pero ellos además crearon unos grupos que llamaron grupos especiales de operaciones que iban y ejecutaban acciones que estaban al margen de la ley. En la sesión se encontraban presentes un grupo de víctimas y tres magistrados. En su versión ofrecida esta semana, Mancuso señaló a instituciones de seguridad del Estado, empresas, ganaderos y al exvicepresidente colombiano Francisco Santos. Francisco Santos vino en representación, supuestamente, de la oligarquía colombiana, de los gremios, de los empresarios, políticos en la capital. Estaban sumamente preocupados con la conformación o con la llegada, básicamente, de unas estructuras de la FARC. Mancuso, de 58 años, guió la desmovilización de unos 30.000 paramilitares en 2006, responsables de más de 94.000 muertes, según el Centro de Memoria Histórica. Noticias R.N.N.